señores muy muy buenas tardes días o noches en el lugar en que usted se encuentre bueno los terremotos están ya por todo el mundo no solamente turquía siria sino que también los eeuu y precisamente en nueva york quien sufrió un duro movimiento de tierra el día de hoy dice alguien que sintió como si el carro se estrellara contra la casa increíble esto el epicentro fue en la población de wets séneca ubicada en el estado de nueva york y muy cercana a la ciudad de búfalo la cual sufrió hace poco las consecuencias de la denominada tormenta del siglo en twitter hay un vídeo rondando por allí donde se vea y lo pueden ver ustedes donde se ve cómo mueven todas las cosas increíble lo que pasó el terremoto en turquía está generando fricciones en las placas tectónicas de todo el planeta es lo que dice algunos medios de comunicación el servicio geológico de los eeuu reportó el temblor a las 7 y 9 de la mañana hora del este el cual tuvo una intensidad de 3.8 en la escala de richter increíble lo que está pasando en el mundo nueva york no se quedó por fuera no se quedó por fuera de esta ola de movimientos telúricos a nivel mundial esto es lo que ha ocurrido por ejemplo esta es una fotografía de turquía todo lo que ha pasado en turquía también el día de hoy esto está de loco señores muchos muertos fallecidos muchas personas damnificadas en turquía y ahora pues nos reportan este movimiento un terremoto de 3.8 en la escala de richter en los eeuu dejanos el comentario qué opinas acerca de esto gracias por estar acá y chao